El Ministerio TIC y Microsoft firmaron un memorando de entendimiento que servirá para la reactivación económica del país, mediante la expansión de tecnologías con sentido social. Para mí es muy importante esto que hoy está pasando con Microsoft, y quisiera de verdad que hoy mismo pudiéramos mirar cómo podemos hacer ya el plan de trabajo. Cuente con nuestro compromiso absoluto en acompañarla en todos estos grandes proyectos de altísima ambición que tiene establecidos. Normalmente esto cierra la brecha que existe entre el campo y las ciudades. En la parte de conectividad con sentido social, para nosotros abre oportunidades, y estamos muy felices de que esto sea una prioridad del gobierno. Esta alianza traerá espacios de capacitación y certificación en competencias digitales, especialmente para quienes no cuentan con experiencia, para mejorar sus posibilidades laborales. Hemos decidido conectar 10.000 escuelas por 10 años. Ese es el proyecto 10K. Un proyecto que también está en mi corazón, que es el proyecto de los 100.000 desarrolladores. Y yo creo que ahí ustedes también podrían jugar un papel muy importante. La idea nuestra es generar esa red de conocimiento e impulso a los emprendedores colombianos. Así que nos encanta unirnos a lo que nos acaba de mencionar, porque eso nos permite traer no solo las tecnologías, sino la experiencia que tenemos. Microsoft, mi firma y tecnología con sentido.